Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico y me he encontrado un informe bien interesante donde se comparan los ingresos de los principales CEOs de los Estados Unidos, pero específicamente aquellos directores de compañías pertenecientes al índice estándar Ampuros 500. Encontré un comparativo acerca de los ingresos de estas personas, de estos directivos, con lo que por ejemplo se ha valorizado el SP500 y comparándolo también con lo que gana un trabajador típico en los Estados Unidos. Este análisis será muy interesante porque nos abrirá la mente y nos ofrecerá luces acerca de lo que está ocurriendo ahora mismo con la economía, pero sobre todo acerca de cuáles son aquellos puntos ciegos que nosotros tenemos y que probablemente en este momento nos hacen perder de vista las oportunidades. Comenzamos. Estimados saludos cordiales, como lo comenté al principio, me pareció muy interesante este análisis o este gráfico comparativo realizado por el Economic Policy Institute. Está aquí abajo y ellos lo que comparan son los pagos que reciben los CEOs de las compañías, en este caso de compañías pertenecientes al índice estándar Ampuros 500. Comparan el crecimiento de los ingresos de los CEOs de estas compañías frente a la valorización o al crecimiento que tuvo en este caso hasta el año 2015-2014 más o menos el índice estándar Ampuros 500, pero también comparando el crecimiento en los ingresos de los CEOs y el crecimiento en la valorización hasta aquellos años de el estándar Ampuros 500 con el crecimiento en los ingresos de un trabajador típico de los Estados Unidos. ¿Qué es lo interesante? Observen que estos datos están desde 1980 y creo que esto es hasta el año 2014. Creería yo que esto es más o menos 2014-2015. Entonces, observen que el pago, la remuneración de los principales CEOs ha sido del 997%, casi un 1000% de crecimiento entre 1978 y el año 2014. En el caso, por ejemplo, del índice estándar Ampuros 500, lo que quiere decir esto es que cualquier persona que haya invertido un dólar en el año de 1978 en el índice estándar Ampuros 500 o en un fondo indexado o en un ETF del SP500, cualquier persona que hubiese invertido un dólar en 1978, para el año 2014 tendría 503 dólares. Creo que no estaría nada mal porque es un dólar que tú hubieras invertido y no habrías trabajado para convertirlo en 503 dólares. ¿Cuál es el caso de un típico trabajador de los Estados Unidos? Cuando hablo de un típico trabajador, estamos hablando de un trabajador de fábrica o de alguien que trabaja en la agricultura o de alguien que trabaja en el servicio doméstico o en la jardinería o en la fontanería, etcétera. ¿Cuánto han crecido los ingresos de los trabajadores típicos en los Estados Unidos? Han crecido el 10,9%. Entonces, aquí es muy interesante, ¿por qué? Uno en este punto uno podría decir lo siguiente, mira, la vida es muy injusta porque este de aquí arriba, que probablemente no hace nada y se la pasa todo el día jugando raskingbol, gana muchísimo más que el trabajador que si se tiene que matar en una fábrica trabajando 12, 14, 18 horas o aguantando calor o aguantando frío o haciendo guardias o trabajando turnos, etcétera. Entonces, la vida es muy injusta, esto hay que cambiarlo. O imagínense que un inversionista que tampoco hace nada, que es un vago, si invierte en bolsa ganará mucho más dinero que trabajando. Si tú trabajas deberías ganar más que el que está aquí arriba o el que se dedica a invertir. Uno podría pensar de esta manera y es respetable. Pero aquí la diferencia en los ingresos en la vida depende, y aquí por favor no te sientas ofendido, simplemente es para hacer una introspección y para hacer una reflexión. Porque recuerden que nuestro objetivo no es convertirnos en víctimas, nuestro objetivo es comprender claramente cómo funciona el mundo y cómo nosotros podemos desarrollar habilidades para beneficiarnos mejor del mundo que nos rodea. Entonces, observen lo siguiente, muchas ocasiones nosotros hemos dicho que estamos en una era basada en el conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que las profesiones o las actividades que más crecimiento tienen en sus ingresos son aquellas actividades intensivas en conocimiento. Entonces, lógicamente, para llegar a CEO necesitarás desarrollar muchísimas habilidades basadas en el conocimiento, aunque también aquí podríamos mencionar habilidades blandas como son el liderazgo o la capacidad para trabajar en equipo, la resiliencia o la capacidad para trabajar en situaciones de alta presión o la habilidad para influir. Observen que la influencia determina en una proporción gigantesca los ingresos. Es decir, cuando yo hablo, yo vendo lo que digo, es decir, si yo estoy vendiendo un proyecto, la gente me seguirá, la gente me apoyará, la gente me financiará. Entonces, todo esto tiene que ver con el desarrollo de habilidades blandas, tiene que ver también con el desarrollo de un muy buen networking, y esto depende mucho de las atmósferas que tú frecuentas. No es lo mismo que si yo digo que me la paso casi todo el tiempo en un bar o en un juego de billar o jugando fútbol en la calle con los amigos, a que si yo digo que estoy estudiando o trabajando con personas que tienen mentalidad empresarial o con mentalidad emprendedora o que frecuento ambientes de emprendedores o ambientes de empresarios o ambientes de personas que quieren prosperar. Entonces, claro, todo este networking, el desarrollo de habilidades blandas y el desarrollo de técnicas y habilidades para resolver problemas complejos, lógicamente que todo esto, desde el punto de vista profesional, se traducirá en aumento de los ingresos. También debemos decir que cuando nosotros nos dedicamos a invertir en lo que nosotros nos estamos enfocando, es en el desarrollo de habilidades que nos permitan identificar cómo hacer crecer nuestro dinero, cómo construir capital, cómo multiplicar nuestro dinero, cómo hacer que nuestro dinero trabaje más duro de lo que nosotros trabajamos por dinero. Entonces, aquí hacer la siguiente reflexión. Si estamos en la era del conocimiento, es lógico que las personas que desarrollen habilidades intensivas en conocimiento ganen más. Esto es lógico. Esto no es ni justo ni injusto. Esto es lógico. Y también tiene lógica que una persona que desarrolla habilidades para la gestión del dinero, en algún punto ese proceso de entrenamiento le lleve a ganar más dinero. Y aquí decir lo siguiente, miren, nosotros tenemos que pensar que si el trabajo que nosotros hacemos es repetitivo, es mecánico, no requiere pensar, no requiere entrenarse, no requiere educarse. Y una muestra de ello es que probablemente llevamos 5, 10, 15 o 20 años haciendo lo mismo sin recibir entrenamientos adicionales. Esto quiere decir que son operaciones muy básicas, operaciones que no son complejas, operaciones repetitivas. ¿Cuál es el problema con los trabajos que son repetitivos? El problema es que este tipo de trabajos tienen dos características. La primera de ellas es que son el tipo de trabajos que son fácilmente reemplazables. Y esto juega muy en tu contra. Es decir, tú eres jardinero. ¿Qué tan difícil es reemplazar un jardinero por otro? Yo creo que más o menos es fácil. Yo creo. Ahora, reemplacemos a alguien que es bueno como programador informático. Es un pelín más difícil. Es más difícil y por lo tanto la remuneración de los ingenieros informáticos tiende a ser superior que la remuneración que recibe un jardinero o un plomero o un fontanero o una persona que trabaja en limpieza. No se ofendan, por favor, si alguno de ustedes trabaja en esto. Pero lo que quiero es que pensemos, reflexionemos y hagamos retrospección. Entonces, la primera característica es que son fácilmente reemplazables. La segunda característica, y esta característica es malísima, es que estas personas realizan trabajos que son fácilmente automatizables o que se pueden reemplazar por algoritmos o que se pueden reemplazar por máquinas o que se pueden reemplazar por robots. Y entonces, aquí, este video yo lo estoy grabando justo en mayo del año 2020. Estamos en plena crisis del coronavirus, pandemia, cuarentena. Muchas personas han ido a sus casas a trabajar. Entonces, está muy en boga el teletrabajo, hacer las reuniones ya no face to face o las reuniones en salas de reuniones, sino a través de aplicaciones como Zoom o incluso como Skype o como GoToMeeting, etc. Entonces, el trabajo se ha puesto de moda. Piensen en lo siguiente. Muchas empresas antes tenían un montón de personas, cientos, miles o incluso millones de personas trabajando en sus oficinas, en sus headquarters. Y ahora, por la pandemia, por la cuarentena, muchas de estas personas se han ido a sus casas y han podido realizar estos trabajos sin problema. Y entonces, piensen como pensaría un empresario. Mira, esta persona que lo único que hace es contestar llamadas, me cuesta dos mil dólares al mes. Pero es que en la India, una persona que hable perfecto inglés, me cuesta doscientos dólares al mes. Y esa persona puede trabajar desde la India, porque ahora con la cuarentena ya me di cuenta que yo esto lo puedo controlar a distancia. Que el teletrabajo es algo que se puede dominar. ¿Se me entienden? Y aquí, por ejemplo, me parecieron interesantes unas palabras de Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Jerome Powell dijo algo como lo siguiente, y por favor presten muchísima atención. Las personas que en los Estados Unidos ganan menos de cuarenta mil dólares por año, estas personas que están en este rango de ingreso, el cuarenta por ciento de ellas son las que han perdido el empleo. Es decir, o para explicarme mejor, el cuarenta por ciento de los empleos que se han perdido en la actualidad en los Estados Unidos, son de personas que ganan menos de cuarenta mil dólares por año. Y casualmente, las personas que ganan menos de cuarenta mil dólares por año, son las personas que realizan trabajos repetitivos, mecánicos, que no requieren pensar, son operaciones básicas, no son operaciones complejas, no requieren entrenamiento, entrenamiento, son fácilmente reemplazables, son fácilmente automatizables o reemplazables por un algoritmo, o ese trabajo se puede realizar desde otra región o desde otro país. El cuarenta por ciento de los empleos que hasta la fecha en los Estados Unidos, solo en los Estados Unidos, se han perdido cerca de treinta y ocho millones de empleos. Para que hagas una comparación, en la crisis de dos mil ocho, que fue una crisis terrible, durante esa crisis se perdieron nueve millones de empleos. Durante esta crisis se han perdido treinta y ocho millones de empleos. De esos treinta y ocho millones de empleos, el cuarenta por ciento pertenecen a empleos de personas que ganan cuarenta mil o menos de cuarenta mil dólares por año. Y son este tipo de trabajadores, que ya venían siendo muy golpeados, el crecimiento de sus ingresos ha sido muy bajo, desde mil novecientos setenta y ocho hasta dos mil catorce. Es que ahora ya sabemos que son fácilmente reemplazables, automatizables, o un algoritmo puede hacer su trabajo. No te pongas en la posición de víctima o de decir que voy a protestar, voy a tirar piedras o voy a quemar llantas. Piensa, ¿cómo, qué puedo aprender yo para salirme de esto? ¿Qué puedo aprender yo para beneficiarme de esto? ¿Qué puedo aprender yo para llegar hasta aquí? Mucha gente lo ha hecho. ¿Qué puedo aprender yo para que la complejidad de lo que hago aumente? Para servir a más personas, para solucionar problemas cada vez más grandes, para solucionar problemas cada vez más complejos. ¿Qué puedo aprender yo para introducirme en la era del conocimiento? ¿Qué puedo aprender yo para beneficiarme de las nuevas tecnologías? Creo que esta sería la actitud que te sacaría de aquí y te pondría justo aquí que es donde estoy completamente seguro que tú quieres estar. Como la acabamos de comentar, en este tipo de coyunturas y después de realizar este tipo de análisis, tenemos solamente dos opciones. La primera de ellas, que es la típica posición de las personas comunes y corrientes, es la posición de víctima. Y es la posición de decir que este mundo es muy injusto, que hay personas que ganan muchísimo dinero, en comparación con la gran cantidad de personas que ganan tan poco dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Esta sería la primera posición y es el proxy que asumirá la mayoría, especialmente la gente común y corriente. La segunda posición, y que creo que es la actitud más productiva y la que nos podría abrir la mente a mejorar nuestra situación, nuestra calidad de vida y nuestros ingresos, es la posición de ¿qué es lo que tengo que aprender? ¿Cuáles son las habilidades que debo desarrollar? ¿Qué es aquello que me estoy perdiendo? ¿Cuáles son los libros que me tengo que leer? ¿Cuál es el tipo de entrenamiento que debo adquirir? ¿Qué es ahora mismo lo que yo sé hacer? ¿A qué me estoy dedicando? ¿Será que yo estoy dentro de este campo de acción, que es el más perjudicado por la economía? ¿O me estoy moviendo hacia ese campo de acción que seguramente serán los más beneficiados por la economía? Yo creo que esta segunda opción es la que todos deberíamos asumir. ¿Cuál es el tipo de habilidades que tengo que desarrollar? Aquí me parece muy interesante ver que, por ejemplo, los directivos del SP500 han visto subir sus ingresos un 1000% durante el periodo de tiempo analizado, al tiempo que el índice STP500 se ha valorizado un poco más del 500%. Pero lo que me parece especialmente interesante es observar que un trabajador típico apenas ha visto subir sus ingresos un poco más del 10% durante este gran periodo de tiempo. Y aquí repito lo que ya comenté durante el análisis y que son palabras de Jerome Powell durante su entrevista en el programa 60 Minutes o 60 Minutos de los Estados Unidos. Él decía, El 40% de las personas que han perdido su empleo durante esta crisis del coronavirus son personas que en promedio ganan menos de 40 mil dólares por año. Las personas que ganan menos de 40 mil dólares por año en los Estados Unidos son las personas más pobres y generalmente son personas que trabajan en cuestiones muy básicas. Entonces, por favor, pensemos en lo siguiente, que es la actitud que yo quiero que desarrollemos todos y es el tipo de aporte que yo quiero hacer a esta comunidad. Yo no le estoy hablando a los que nacieron en cuna de oro o en cuna de plata. Yo no estoy hablando para príncipes y para princesas. Recuerden que hace apenas 20 años yo me ganaba el salario mínimo y trabajaba como mensajero, pero que ahora mismo vivo muy bien. Pero yo vivo muy bien porque supe desarrollar habilidades que eran coherentes con aquello en lo que yo me quería realizar profesionalmente, es decir, con mi pasión. Pero el hecho es que el desarrollo de habilidades me llevaron a ser capaz de resolver problemas más complejos y también me llevaron a ser capaz de atender a cada vez más personas. Pero también me llevaron a ser capaz de beneficiarme del apalancamiento, el apalancamiento de la mente, el apalancamiento que podemos obtener con las máquinas o el apalancamiento que podemos lograr con el uso de algoritmos informáticos o con el apalancamiento que podemos lograr a través de otros seres humanos que son nuestros colaboradores. Entonces, hasta allí, allí, este es el lugar hasta el cual yo los quiero llevar. No me importa si tú eres un mensajero, no me importa si tú eres un jornalero, no me importa si tú trabajas recogiendo café en la agricultura, no me importa si tú manejas un camión, no me importa si tú tienes un trabajo muy básico, muy simple, que en este momento no requiere pensar. Para mí lo más importante es que tú hagas conciencia, no permitas que las situaciones te atropellen, no permitas que ocurran los acontecimientos y que sencillamente la economía te atropelle y te saque del camino. Nosotros nos tenemos que adelantar, nos tenemos que adelantar entrenándonos, estudiando, siempre sabiendo que existen muchísimas cosas que actualmente no sabemos y que como no las sabemos, impiden que seamos más productivos, impiden que entreguemos más valor, impiden que nosotros podamos servir más, impiden que nosotros podamos realizar nuestro trabajo o nuestra profesión de manera excelente, impiden que cada vez nosotros vayamos por una escalera ascendente. Hace 20 años yo me ganaba 200 dólares mensuales, el año pasado facturé más de un millón de dólares y este primer trimestre eso es lo que he facturado. No estoy hablando de un curso de milagros, estoy hablando acerca del desarrollo de habilidades. Las personas que se vuelven ricas en la era de la información son de dos tipos. La primera de ellas son personas que todo el tiempo están transformándose y están educándose y que están dispuestas a aprender, es decir, me estoy refiriendo a personas educables. Y el segundo tipo de personas son aquellas que son capaces de desarrollar un networking potente que los ayude a llegar hasta el lugar hasta el cual quieren llegar. Yo soy ese tipo de persona porque yo comencé a desarrollar habilidades al tiempo que comencé a frecuentar atmósferas que me permitieron ir hasta el lugar hasta el que yo quería ir. Y esto es importante, desarrolla habilidades, entrénate pero al mismo tiempo frecuenta el tipo de atmósferas que muy probablemente harán posible que tú además de aprender esas habilidades las explotes y las lleves hasta su máximo potencial. No te quejes, no te conviertas en víctima y no hayas por allí diciendo que el mundo es injusto. Sencillamente, adáctate, asume tu responsabilidad y toma el control de tu vida. Recuerda que si este tipo de contenidos agregan valor a tu vida, si estás aprendiendo con nosotros y te estamos abriendo la mente, recuerda dejarnos un pulgar arriba, compartir ese contenido en tus redes sociales y suscribirte a nuestro canal. Estamos intentando relanzar a nuestro canal de YouTube Experium Markets. Apoya nuestro crecimiento. Estamos completamente seguros que tenemos mucho que aportar a esta comunidad. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!